¡Suscríbete! Y para hoy les traigo la gran gran sorpresa que como muchos ya saben siempre estoy sorteando el pase de leyenda y bueno para hoy también van a ver como se lo pueden llevar Antes que eso aprovechar para enviar algunos saludos a aquellos grandes suscriptores que están ahí siempre apoyando el canal Un saludo para Santiago Romero, muchas gracias Santiago Romero por la ayuda y un gran saludo para ti Un saludo también para Franklin Espinosa, muchas gracias Franklin Espinosa por la ayuda y un gran saludo para ti Y por último un saludo a Josu18, muchas gracias Josu18 por la ayuda y un gran saludo para ti Y vale chicos, tenemos varias cositas, entre esos el cumpleaños de Social Point o de Monster Legend Creo que es de Monster Legend, donde nos están obsequiando ciertos regalitos, hay algunos cofres Bueno la verdad yo no he entrado desde anoche porque estuve jugándole al Minecraft hasta tarde y luego me acosté ya cansado chicos Pero hoy ya tempranito pues ya entré, vi que me dieron algunos cofres Entonces vamos a tratar de avanzar en eso, vamos a ver que es lo que nos están regalando Pero antes lo más importante y lo que muchos quieren saber, cómo llevarse el pase de leyenda temporada 10 Que bueno como ya lo habilitaron y ya nos habilitaron otros eventos Oye nos habilitaron muchísimos eventos, tenemos de todo un poco Dice, enhorabuena, completado el capítulo sexto cumpleaños 1 Rango 0 O sea completé el capítulo sexto de los cumpleaños 1 Bueno, bueno, bueno Cofre de cumpleaños de Monster Legend por 5 Ok, me dieron cofres, 5 cofres Lleva más llave de la cámara por 5 Ok, 5 llaves de estas de abrir el espacio Más cofre de reliquia de bronce por 10 Bueno, bueno, oye no está nada mal, enhorabuena Bien ¿Y esto por qué me lo dieron? ¿Por completar el capítulo sexto? ¿Cuál capítulo? ¿Qué me estás hablando? Ah, esto debe ir a la biblioteca Ah, esto es de los libros Ah, ya sé de qué me están hablando chicos Esto es de los libros Ok, ok, ok Sexto cumpleaños Colecciona todos los monstruos de este capítulo para ganar tus recompensas Ok, coleccionando estos monstruos de este capítulo Del cumpleaños 1 Acá estaría otros cumpleaños Ok, cumpleaños 2 Sexto cumpleaños 2 O sea, todos estos tengo que conseguirlos o no los tengo Bueno, bueno Me imagino que Uy, 25 si consigues estos O sea, el que tenga estos dos míticos Ah, este es el nuevo Este es el nuevo Sí, señores 25 cofres Wow, qué montón Y ya no hay más Creo que esa era la última Ah, no, hay otra Oye, se bloqueó ¿Qué pasó? Ah, que entré al nuevo Bueno, 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 bueno Y acá está el otro Vale, chicos Ah, acá está el otro Nuevo, el otro Nuevo, el otro Nuevo Todos los nuevos están acá Y aquí te dan Oh, diamante Te dan un cofre de diamante Wow Bueno, bueno Pues me imagino que ahora Más interesados aún Por llevarse el pase Porque aquí sí logran conseguir A esto Este toca comprarlo Creo que este No, este es muy difícil Este toca comprarlo Si no estoy mal Porque estuve viendo Una imagen Donde Ah, mírenlo Ahí está Ya salió Ya salió Ah, bueno Ir al pase Lo que queremos todos Ir al pase Para ver Para hablar De cómo va a ser Este gran sorteo Así que todos a dejar ahí Un buen like El primer requisito Es que el video Pase los 500 likes Sí, señor Que yo sé que lo va a ser Lo vamos a lograr Este video Lo va a pasar Vamos a superar Esos 500 likes Bueno, primer requisito Segundo requisito, chicos Que estén suscritos Al canal Tienen que estar suscritos Al canal Tienen que estar activos En el canal Segundo Tercer requisito Es estar activos Desde ahorita Que se hace el sorteo Hasta cuando entregue El premio Que lo voy a entregar En El día Esto cuando se acaba La promoción A ver Es que Es que saben que Hay una promoción Descuento por tiempo ilimitado Dura 6 días Ah, bueno Perfecto Entonces voy a entregarlo A pocas horas De terminar Este descuento Yo creería O sea Que lo vamos a entregar En 6 días Chicos A ver En 6 días Hoy estamos A ver A ver Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles El jueves El jueves De la otra Semana ¿Vale máquinas? Podríamos decir Que el jueves De la otra Semana Estaríamos Entregando Este pase Oye Va a ser rápido El sorteo Va a ser un super sorteo Porque va a ser solo De una semana Y también lo voy a hacer Para que sea rápido Para que ustedes Se incentiven Más Y a mí me sale Al 37% De descuento Porque ese descuento Dura 6 días Por otro lado Chicos Díganme si les gustaría Que yo lo compre Porque no sé No estoy completamente Convencido Déjame un comentario Si te gustaría Ver estas reviews En el canal Si te gustaría Que yo también Invierta En este pase Bueno Entonces Los requisitos Dejar un like Que lleguemos a 500 Que yo sé Que lo vamos a lograr Porque lo hemos logrado Con otros videos Que Que estén suscritos Al canal Que dejen un suculento Comentario Y que estén activos Hasta el día jueves Oye Es poco ¿No? Me parece a mí Que de aquí Por un pase Leyenda Temporada 10 De aquí al jueves Hay muchos que me ven Solo por gusto Mis videos Entonces Creo yo Que lo van a hacer Muy simple Y pues nada Mucha suerte Chicos Que logren llevarse Este gran 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 Pase Porque tiene Muchos premios Yo lo estoy dudando Es por los monstruos Porque no sé Si estos míticos Este Ondana Ondana Este no sé Qué tal es No sé Si vale la pena Pero respecto A los premios Obviamente Los premios Si son muy valiosos 300 gemas Aparte Te dan muchas Cofres Te dan runas Te dan muchas cosas Punto nemesis Punto selite Entonces los premios Si son muy buenos Pero el El mítico No sé No lo he mirado Aún no sé Me imagino Que debe ser bueno Para que incentiven A todos A tener este pase Deberían ¿No? Debería ser un gran mítico Y te lo van a dar Al tercer rango Entonces pues nada Chicos Ya saben Muy activos Para que se lleven Entonces Este gran pase De leyenda Temporada 10 A cumplir Esos requisitos Nos vemos De aquí el jueves Nos vemos No, nos vemos Todos los días En lo posible Pero ya saben De acá el jueves Para que se lleven Este grandioso premio Y pues nada Vamos a darle Entonces que tenemos Que destapar los cofres Yo por ahora No lo he adquirido Todavía lo estoy pensando Tenemos tiempo De pensarlo ¿No? Tenemos 6 días Que ese les cuento Y vale, vale Pues vamos a abrir Los cofres Que me dijeron Que me iban a regalar A ver Donde están Los cofres De cumpleaños Que esos son Los que me iban A regalar A ver Libro de cumpleaños Mírenlo acá Vale El sexto cumpleaños Vale Rica Amamos estos cofres Que tal les han parecido Los cofres Chicos Que nos están regalando Si valdrá la pena El regalo Es un pedacito De torta Nos están regalando Un pedacito De torta O que nos están dando Chicos Donde es que tengo que ir Acá al almacén Que puede salir En ese cofre Yo todavía estoy ansioso Por saberlo Que puede haber En ese cofre Ustedes Que les ha salido Déjenme ahí un comentario Que les ha salido Que les han entregado Estaba viendo también Que se puede abrir Este cofre O sea Te pueden regalar De estos cofres En el cruce Hay unos cruces Hoy activos Donde Como le fue con el cruce De ayer Algunos dejaron comentarios Que no lograron sacar A Samael Que no dejaron No lograron sacar A ninguno Otros lograron sacar Muchos Se quedaron sin gemas Se gastaron Todas las gemas Y vale Vamos a ver el primero A ver que tiene Este cofre Ok Ok Vale De cumpleaños Y estos tickets De cumpleaños También los están dando En la mazmorra Entonces me dieron acá Un ticket Y un cofre De runa De uno A diez Por una Vale O sea No fue Abramos el siguiente A ver No fue gran cosa Tampoco Vamos Vamos hermano Otro cofrecito Y otro ticket Bueno Este cofre De reliquias De bronce Por dos Vale Vale Vamos a abrir El otro Entonces Chanchun 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 Pan Pum Pan Runa De nuevo De nivel Tres A diez Por una Y otro ticket Bueno Bueno Otra runa Al parecer Los cofres Lo que traen Son tickets Y runas Y cajas de bronce Bueno Bueno Tampoco era gran cosa Solo una cajita De bronce Por dos Y el otro ticket Y el otro ticket Por acá Me imagino Que son puros tickets Y cajitas de bronce A ustedes También le fue así Como le fue Con el regalito De social point Pues no es por nada Social point Pero Esfuérzate Por favor Esfuérzate Regálanos algo Que de verdad Consideremos valioso Que nos regalas Que nos regalas Que es ese regalo Que desilusión De regalo Tanto jugar Monster Legend Para que Después de seis años Nos regalen Una caja De bronce Por dos Y una caja De una runa Nivel tres Nah Que es eso Bueno Tenemos activos Diferentes eventos Chicos Este de Just Just do Que es otro Mítico El mítico De metal Es este Si el mítico De metal Ahí lo tenemos Todo un guerrero Con su armamento Oye bien armado El brazo Es un arma Wow El brazo Es un arma Uy que espectáculo El brazo Es un arma Tiene un arma En el otro lado Tiene varias granadas Tiene varias cositas Un chaleco Oye este tipo Viene de la guerra Atacante de metal Con habilidades De daño Potentes Y mucha duración En el campo De batalla Bueno Pues avanzando Por este lado Tengo que empezar A avanzarlo Porque hasta ahora Recién empieza El evento Y yo también Recién entro Entonces nada Avanzando Nos regalan Las primeras 100 células Ya para poderlo Crear En el primer En el primer espacio Ya de ahí Se puede lograr Rankear Hasta el nivel Máximo Creo Entonces pues nada Aquí tenemos que avanzar Para llevarnos este Y se nos viene esta review Se nos vienen varias reviews Espero sacar la de Samael Pronto Ya que Ay 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 Claro Como me quitaron El pase Yo tenía aquí Un Samael Claro Como ya no tengo Activo el pase Porque fue hasta ayer Y donde me lo dejaron Ay no me vengas Con cuentos Para donde me mandaron A ese Samael Chicos Ahí la ven A ver A ver A ver A ver En serio En serio Me esta pasando esto En serio Se lo llevaron Se lo robaron Me han robado Me han robado Me han robado Chicos Se robaron a Samael Imagínate Imagínate esto Estaba aquí O sea que Que O sea que Que Hasta que no active Esto No me lo devuelven O que O se lo robaron No esta en el almacen No esta en ningún lado Se robaron Un Samael No te lo creas En serio Antes no se robaron A Ailion Que es el mítico Que estaba ahí A ver Samael Vamos a verte Se lo han llevado Chicos Porque yo no lo tengo No lo tengo En la aldea Miren No lo tengo No lo tengo En la aldea No lo tengo De ninguna manera Es este Se lo robaron Bueno 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 Aquí ya tenemos Inconvenientes Vamos a ver Que pasa Me imagino Que si logro Comprar el pase Lo activan de nuevo Esperemos a ver Que pasa Ya estaré contándoles No haciendo más Muchísima suerte A todos los que van A participar Espero les haya gustado El video Si te gustó No olvides dejar Un suculento like Recuerda que yo soy Maxi Tuning Y nos vemos En el próximo video Un abrazo Y chao Chao Chau